¿Qué es la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud nos arroja algunas estadísticas que nos hablan de que en los últimos dos años ha disminuido un 60% la mortandad de mujeres por esta enfermedad. En el 2012 se registraron 125 muertes por la enfermedad de cáncer de mama y en lo que va de este año ha disminuido a un número de 45 casos registrados de mortandad. Por lo que nos damos cuenta que todas las campañas de concientización y prevención de la lucha contra el cáncer de mama han funcionado favorablemente. Creo que nos falta muchísimo para erradicar este problema y que las mujeres, como comentaba el presidente, pues hagan a un lado los tabúes y que hagan una autoexploración y que hagan una visita con su médico periódicamente para detectar a tiempo este mal que afecta a un gran número de mujeres. Nueve de cada diez mujeres que son diagnosticadas en las fases tempranas sobreviven a este mal que afecta, pues no a la gran mayoría, pero pues sí a un número significativo de mujeres. Es por esto que el Partido Verga, como ya les comentaba, se suma a la lucha contra el cáncer de mama, llevando estas campañas de concientización y prevención. Realizamos pláticas sobre, pues para explicarle a las mujeres en qué consiste, qué son los estudios médicos que se realizan y cómo hacerse una autoexploración. También acercamos, pues la atención médica a un bajo costo y es lo que se va a realizar en este municipio que ya, como lo había comentado el presidente, este, pues es una campaña permanente del partido y esperemos que no sea la única ocasión que se realice aquí en el municipio. Un dibujo muy bonito, un ajolote, un animalito que se llama ajolote, nos explicó muy bien ahí todo lo que es el ajolote, de dónde viene, para qué sirven los mitos que se tenían dentro de, sobre ese animal de ajolote. Nosotros, como Partido Verga, le dimos el primer lugar a él, por explicación y su dibujo que tenía. Como primer lugar, pues, le vamos a hacer entrega, dentro de la tecnología, de una tablet completamente nueva, una tableta electrónica que le va a servir para sus estudios, para su situación escolar. O sea, te pido nomás que la utilices para tu empeño dentro de la escuela, que no lo dejemos para el ocio nomás de estar en las redes sociales. Las redes sociales son buenas, pero sí te pido que le pongas empeño. El segundo lugar fue un dibujo también muy bonito sobre el jaguar, un animal que se encuentra casi en estos momentos ya en peligro de extinción, por las casas furtivas dentro de la selva mexicana que tenemos, aparte por la talación de esa selva que nos la estamos acabando. Y ya los animales, pues, tienen que salir a buscar el alimento y los están cazando. Entonces, le damos también un premio. Como segundo premio, en segundo lugar tenemos otra tableta electrónica, que es para la niña Azul Arely Muñoz. El tercer lugar fue otro dibujo también muy bonito, nos habló de la biodiversidad de los animales, de la protección a ellos. No sé si se encuentra aquí la niña Arely Jaqueline, Vargas Martínez. A ella, como tercer lugar, la vamos a hacer entrega de un teléfono celular táctil, o touch, como le llamamos. También, Arely, utiliza lo para ver, no lo vas a utilizar para ver. Les decía, de las obras literarias infantiles, tuvimos solo una participante. Sobre literaria fue muy interesante, Lucir hizo una investigación muy grande. Nos hablaba del águila real, un águila que es un símbolo para nosotros muy grande, porque es la que tenemos dentro de nuestro escudo nacional, de nuestra bandera, que es un águila real. Entonces, yo le pido a Ana Laura, Viveros Carranza, que hace. Le vamos a hacer entrega de un celular. Y ya, como última parte de nuestra rueda de prensa, para pasar ya por atender sus peticiones de ustedes, pues me queda, por último, agradecer a los compañeros medios de comunicación que están aquí en este momento.